Por zona, ¡el cabezazo! ¡Gol de la máquina! Un cabezazo y un contrarrebaté y Joe Rojas a los 77 minutos. Está poniendo señoras y señores en 1 por 0 para Cruz Azul. Sí, estupendo gol. Se sentía medio tibia la marca. Vemos que habitualmente, como están manoteando siempre, y aquí en las imágenes no veíamos que se presentara eso. Viene el frentazo, creo que es Pereira, ¿no? El hombre ahora queda atajada de Vilar.